Desde el sur de Veracruz, la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que los programas de bienestar van a mejorar en su administración, tal es el caso de los adultos mayores, en el que no solo habrá pensión, también acudirán médicos a atender a los abuelitos. Y además, lo platicamos y lo vamos a consolidar el próximo año. Al programa de adultos mayores vamos a incorporarle algo adicional, vamos a tener médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que van a ir casa por casa a visitar a todos los adultos mayores del país, para revisar su salud, para platicar con ellos, para llevarles los medicamentos si es necesario. Mencionó que las becas para jóvenes y niños de escuelas públicas avanzarán paulatinamente, además de que las mujeres de entre 60 a 64 años también recibirán un apoyo. Destacó el trabajo de Rocío Nale García en la construcción de la refinería Olmeca en Tabasco. Dijo que Veracruz tendrá una gran gobernadora. Y hay que hacerle un reconocimiento porque a veces dicen que las mujeres no podemos, pero aquí hubo una mujer, una ingeniera que fue quien coordinó toda la construcción de la refinería Olmeca. Rocío Nale y así con esa fuerza y voluntad ganó la elección y va a gobernar el grandioso estado de Veracruz. Por último, mencionó que en cada obra de la Cuarta Transformación se ve la esencia del movimiento como una visión de largo plazo. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.